El pasado viernes, el Servicio de Evaluación Ambiental CEA del Maule resolvió el no acoger a trámite el estudio de impacto ambiental del proyecto Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga. Ve las cosas que van sucediendo, pero esto puede cambiar de la noche a la mañana. Estas presentaciones donde hay más de 150 hectáreas compradas para hacer un relleno sanitario, la verdad es que no es algo que se proyecte de una semana para otra, como estos son proyectos a largo plazo, les recuerdo que esto viene desde el año 2013, donde compraron una cantidad de hectáreas para hacer un relleno sanitario, esa vez fue mal presentado, lo tuvieron que retirar. Y que tiene como objeto establecer, determinar y levantar varias medidas con el fin de oponerse al relleno sanitario desde un punto de vista técnico jurídico. Ya sabemos que el titular de este proyecto ingresó el estudio, sin perjuicio que quede no admisible, pero probablemente lo va a reingresar de nuevo. Y por lo tanto ya mostró sus cartas en el sentido de decir en qué consiste el estudio. Cabe señalar que los vecinos rechazan categóricamente el proyecto. Me parece que eso habla muy bien de él como alcalde y como municipio, estar preocupados de hacer movimientos reales y contratar profesionales que realmente saben del tema. No obstante, la Municipalidad de Villa Alegre junto a la comunidad siguen trabajando con más fuerza para generar estrategias que les permitan ir contra este proyecto que amenaza el bienestar de los vecinos y vecinas de Puragán.